Conoce a Lupi, una pequeña loba de reen llena de energía y siempre lista para la aventura. Junto a Baduki, un perezoso tranquilo y observador, forman un dúo dinámico. Y con sus amigos a su lado, exploran los alrededores de la Villa Higuera y descubren que la vida es mucho más divertida cuando eres diferente. Lupi y Baduki. Por Discover Kids. Lupi y Baduki.